Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó daño al erario por 1.600.000 pesos en la administración de Beatriz Hernández en Salamanca sobre la construcción en un camino de terracería junto a un canal de riego, obra que no fue solventada por falta de proyecto y trabajos fundamentales del suelo. De acuerdo con la Auditoría, en el informe de resultados ya aprobado por diputados locales en la última sesión del Pleno, se detallan observaciones no solventadas a rubros como la planeación de obra, estudios de factibilidad y evaluación del impacto ambiental. La observación más amplia que implica un monto de 1.369.152 pesos tiene que ver con los deterioros que se dieron en el camino después de realizada la obra. De acuerdo con las observaciones, el material de protección de talud no se mantiene unido y está expuesto a una rápida erosión. El órgano de fiscalización también hizo observaciones por cantidades de obra contratadas que incidieron en zonas consideradas en otro contrato. Se detalla que la obra del camino Rancho Nuevo Cerro Bordo se debió ejecutar entre el 18 de noviembre de 2017 y marzo del 2018, pero la entrega fue hasta noviembre del 2018. El detalle completo de las observaciones las puedes consultar en nuestro portal. En las últimas horas, Guanajuato reportó 68 nuevos contagios de COVID-19 tras días de no registrar ni 10 nuevos casos. Con estos pacientes suman ya 134.422 acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria. Estos últimos confirmados se registraron sobre todo en los municipios de León con 37 nuevos pacientes, Celaya con 6, San Luis de la Paz con 5, Moro León y Salamanca con 3 cada uno. De los casos acumulados son 122.823, los que se reportan como recuperados y quedan activos en la entidad. Sin embargo, en cuanto a las defunciones, la Secretaría de Salud reportó que no hubo ninguna vida que lamentara a causa del virus. Hasta ahora suman 11.302 defunciones en esta contingencia. El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que hay encabronamiento, molestia y consternación, pues la trinca se ganó su derecho en la cancha a subir a la Liga de Expansión, además de que municipio y gobierno del estado invirtieron alrededor de 90 millones de pesos para mejoras y rehabilitación del estadio Sergio León Chávez. Esto luego de que la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el club Irapuato como uno de tres equipos invitados no cumplió con los requisitos para el ascenso. Para ello, se argumentaron observaciones en la estructura financiera, legal y de control económico. El alcalde detalló que todavía este domingo se le notificó que había un 99% de posibilidades de que los freseros tendrían su acceso a la Liga de Expansión y repentinamente le dijeron que siempre no. El municipio dijo que desde antes del torneo se debió dejar en claro los requisitos, de lo contrario, es una falta de seriedad de la FMF simplemente decir que no se cumplió, lo que viene a dañar la confianza de los irapuatenses. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.